Nos gusta mucho poderte tener Erwin, sobre todo porque se están cumpliendo cuatro años de la fecha del plebiscito. Cuatro años de que se advirtió lo que iba a pasar, pero yo te quiero preguntar, cuatro años después, ¿y en qué estamos, Erwin? Bueno, estamos en lo que se previó que iba a ocurrir. Si usted recuerda, en una oportunidad por allá en el 2014, en el Senado de la República, yo hice una advertencia que fue muy grave. Y dijimos que estaban vendiendo los frentes de las guerrillas, que los estaban vendiendo a los narcotraficantes. Y hoy, cuatro años después, evidenciamos que efectivamente lo que hubo fue una balkanización de las FARC, que desmovilizaron a un sector y los demás, los vendieron como vacas armadas a los distintos narcos que querían seguir controlando las rutas de control estratégico que eran de las FARC. Fueron concesiones, fueron franquicias que se vendieron con la marca FARC para que siguieran operando, ideológicamente vinculados a la marca que han tenido siempre, pero ahora obedeciendo a patrones financieros del narcotráfico que tienen rutas propias, que tienen ejércitos propios, que controlan sus cultivos, que tienen sus laboratorios. Y eso es lo que estamos viendo. Y del lado de eso está el fortalecimiento de cada una de esas estructuras, que son las que siguen reclutando, que son las que siguen extorsionando, que son las que siguen asesinando personas que se niegan a participar del negocio ilícito o que son obstáculo porque los denuncian o porque tenían información. Entonces ahí tenemos gran parte de los llamados líderes sociales son personas que tenían algunos nexos, algunas cercanías o personas que se oponían, que estaban dentro del sector de la sociedad civil o incluso que estuvieron en el grupo armado, que hicieron parte de sus logísticas, de su organización de base y que ahora no quieren participar y por A o por B o por C los asesinan para limpiar el terreno, para limpiar las áreas que ellos necesitan del narcotráfico y seguir con el negocio. Así que estamos cuatro años después, puedo yo decirlo, peor que lo que estábamos antes. ¿Por qué? Porque antes había un mando unificado, había un secretariado de las FARC que tenía por lo menos técnicamente un control de su gente. Ahora tenemos casi, podemos decir que 40 FARC distintas que obedecen a unos cabecillas, que obedecen a unos jefesuelos que solo les interesa el narcotráfico y llevar la marca de los que les dieron la concesión. Pero Erwin, varias preguntas me surgen de lo que acabas de decir. La primera, las FARC desmovilizadas tienen o no que ver todavía con las FARC del monte o con las muchas FARC en el monte. Sí, claro. Tienen un vínculo ideológico, tienen un vínculo estratégico, tienen un vínculo de un plan estratégico para la toma del poder global, del poder en Colombia, que obedece a la toma del poder general en Colombia. Y ese vínculo los lleva ahora a que se estén disputando terrenos de narcotráfico, pero allá arriba el plan estratégico sigue el mismo. Que viene Iván Mordisco y que viene Gentil Duarte a enfrentarse con la nueva Marquetalia y en el Cauca la nueva Marquetalia quiere entrar en estos días y ya las demás disidencias se están organizando en un solo bloque para enfrentarlos. Eso es tema de negocio, pero el concepto ideológico es un solo... Pero Erwin, esa era mi segunda pregunta. ¿La nueva Marquetalia es o no la más grande de todas esas FARC? ¿O tú ves que las FARC realmente quedaron convertidas en un montón de átomos independientes? ¿Cuál es la incidencia de Iván Márquez, de Santrich, del Paisa sobre esas estructuras? ¿Cuál es la relación con los que quedaron en la política? Aquí podemos decir que hay dos FARC importantes, una es la nueva Marquetalia y la otra es la que dirige Gentil Duarte y luego hay otras que están atomizadas por cabecillas que empezaron a crear los mismos frentes que existían anteriormente y salen nuevos comandantes. Estos cabecillas que están buscando control territorial para que en el momento que tengan que negociar con la más grande, que muy seguramente va a ser la nueva Marquetalia, ya se han debatido sangre y fuego, han marcado un territorio y van a entrar en una negociación, pero al final son los mismos, van a terminar unificándose. Ellos están en la disputa, es del mercado, de la plata, pero la parte ideológica siguen siendo los que dicen en esa frase juramos vencer y venceremos, y ese es el objetivo. Allí están unidos todos en el concepto ideológico. La parte financiera, cuántas toneladas saca cada uno, por qué ruta lo saca y el otro le cobra impuesto, ahí hay obviamente una guerra porque ahí hay un comercio, hay un interés económico, pero ideológicamente son todo lo mismo. Pero ideológicamente, ¿qué quiere decir, Erwin? Porque es que yo no creo que esa gente tenga mucha ideología a estas alturas, o sea, ¿son un cartel de narcotráfico o sí queda algo de ideología en esas estructuras? Queda una ideología que es el propósito de la toma del poder para crear un gran narcoestado, que es lo que le conviene a todos. Entonces, por eso cada uno quiere defender su territorio, porque en el momento que ellos desestabilicen la nación y llegan a tener un poder implícito, porque ya tienen un poder tácito en regiones, pero llegan a tener un poder implícito, pues cada uno se va a disputar esos territorios, cada uno va a defender el terreno por el que luchó a sangre y fuego mantener esas rutas. Una ruta está costando en este momento entre 500 y un millón de dólares mantener esa ruta, eso solamente mantener la ruta ya es un dinero importante que lo tienen que pagar los que por ahí quieran transitar. Entonces, hay otros que dicen no tenemos que pagar, no vamos a pagar y hay que romper, hay que romper esas rutas, es eliminar los informantes, eliminar los campaneros, eliminar los que transitan por ahí, eliminar todo. Y eso es lo que están preparándose para próximos días, entrar la nueva Marquetalia, a romperle las rutas que tienen las otras disidencias en el Caquetá, en el Putumayo, en el Cauca, y quedarse ellos con todo el consenso de control del territorio para la exportación de la droga. Hermín, una pregunta que es obligada y es la pregunta que sigue. ¿Venezuela sigue apoyando estas disidencias de las FARC? ¿A cuál? ¿Está con Gentil Budarte? ¿Está con Iván Márquez? ¿Está con Santrich? ¿Está con la nueva Marquetalia? ¿Con quién está Venezuela? ¿Y cuál es, digamos, el ejercicio de ayuda que le puede estar haciendo en este momento a las FARC? Sí, vimos recientemente en Venezuela hubo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional Bolivariana y una disidencia que no está federada con la nueva Marquetalia. La nueva Marquetalia es una federación. Entonces, los que no están federados los acaban o los someten a sangre y fuego y los absorben, los acaban o se vinculan a ellos. Entonces, esos que no están vinculados con la nueva Marquetalia, nos dimos cuenta que los atacaron y casi los matan. Acabaron, mataron como 15 o 16. ¿Por qué? Porque no hacen parte del acuerdo que tienen con Iván Márquez. El que está manejando el control de las estructuras con el apoyo de Venezuela es Iván Márquez. Pero al final Venezuela le va a jugar al que llegue a coger el control en Colombia. A ese le apuesta porque todos al final se van a coger bajo la sombrilla del socialismo. ¡Gracias!